Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más acerca de uno de mis vehículos en miniatura y bueno, pero ahora en esta ocasión vamos a revisar otro Hot Wheels, pero en esta ocasión no es un Hot Wheels que se trata de una máquina de tierra sino más bien se trata de una máquina de aire, es decir, un avión y bueno, ahora vamos a revisar un avión propio de la marca Hot Wheels y se trata esta vez del avión Mad Props versión Hot Wheels, bueno, aquí pueden ver a este hermoso avioncito, tal cual les dije, este avioncito se llama Mad Props y bueno, como todos sabemos, el Mad Props, este avioncito, bueno, a pesar de que yo no soy fanático de los aviones y que no sé nada ni de helicóptero ni de aviones siempre he querido tenerlo, siempre he querido tener en mi poder este avioncito de Hot Wheels y bueno bueno, podemos ver que los colores que están presentes en esta aeronave son el amarillo, el rojo y el negro bueno, el negro también para la hélice, el tren de aterrizaje, bueno, podemos ver que las alas tienen una mezcla de colores de negro, amarillo y rojo, podemos ver que dice Air Response, que quiere decir que quiere decir asistencia de aire, porque es un, ya que este es un vehículo de emergencia porque pertenece a la serie Hot Wheels Rescue bueno, bueno, podemos ver que la cabina del avión es plateada, así como también el motor y también los, si no me equivoco, esto creo que son los escapes, bueno, no estoy seguro bueno, podemos ver que la, podemos ver que la, la hélice, la hélice principal tiene movimiento como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que puede rodar también y bueno, y además podemos hacer una prueba de cómo, de cómo puede despegar y aterrizar este avión bueno, ahí vamos a ver, ahí está volando ahí moviendo, a la vez moviendo su hélice bueno, y aquí aterrizando y bueno, por supuesto moviendo su hélice y bueno, recomendarlo, se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de Hot Wheels y a los fanáticos coleccionistas de aviones o helicópteros o cualquier, o cualquier nave a escala también se los recomiendo 100%, bueno y este avioncito también lo compré en el Persa Bio Bio junto con otros dos que ya he revisado y bueno, y también me costó bien barato también fue bien barato este avioncito y bueno, y ahora con esto cierro este video review cuando vean esto, recuerden por favor de comentar dar me gusta, suscribirse activar la alarma de notificaciones y compartir cada video review realizado por mí y bueno, y ahora con esto me despido soy TF Coyote F1 nos vemos, adiós, camifuera, chao